Pero ve acá, ¿en qué quedamos? ¿Hay apagones o no hay apagones? Y nosotros vamos a decir que esto es culpa de un gobierno anterior y de 20 años. No, hombre, no, no, era así, no, 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 así, no, así, no, así. Y el otro día no era que estaban diciendo que no había apagones. No fue así, que no había apagones. Entonces me luce que lo que más nos indigna es que nos quieran coger de tantos útiles. Si las cosas no están funcionando, plantéelo, miren, nosotros tenemos esto, vamos a esperar que ustedes nos ayuden, estamos trabajando en esto. Pero ¿en qué me resuelve a mí que me digan que el gobierno pasado no se encargó de resolver un problema? Ustedes tienen dos años y ya debieron haber hecho alto. Entonces, presidente, párese, dé dos manoplazos en la mesa y riégase.